Pues sí, como lo escucharon, el segundo caso de VIH en donde se encuentra una cura, pero permítanme explicarles cómo sucede. Imagínense que esto es un paciente que tiene VIH, ese es el virus obviamente en la sangre, como sabemos en la sangre hay células rojas, células blancas, ven como el VIH va consumiendo, matando esas células blancas y eso es lo que causa el problema de salud en estos pacientes de VIH. En este caso lo que se hace es que se le donan células por medio de un trasplante de médula ósea a este paciente, células con unas características específicas que protegen en contra del VIH y ahora ese mismo paciente como pueden ver, ahí está el virus, vienen las células blancas, mas sin embargo cuando el virus trata de matarlas no puede matar esas células blancas e inclusive eventualmente esas células blancas fortalecidas acaban realmente matando a ese virus del VIH y así es que sucede esta cura con un trasplante de médula ósea y este puede ser el futuro para muchos otros pacientes que padecen de esta terrible enfermedad. Gracias. 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 Gracias.